Bueno mi nombre es Daniela Higuita, estudio Comunicación Social y Periodismo y también soy modelo. Sí, modelo de qué? Modelo de protocolo. Nuevo modelo. Sí, uno no sabe, claro. Hoy en día las modelos webcam están muy virales. Sí, normal, no es bueno preguntar. Claro, uno no sabe, pero no nada. ¿Y cuántos años tienes? 20. 20 años, ok. ¿Y tú Angélica? Bueno, pues yo me llamo Angélica Olayo, tengo 19 años, estoy administrando empresas y también modelo con marcas. Con marcas, ya la aclaró. Porque nada de errores. Uy, aquí hay mucha modelo. ¿Tú a qué te dedicas, bro? A esa edad, bueno, literalmente, ¿qué te dedicas? ¿A qué me dedicas yo a los 18? ¿19? 19. ¿Qué me dedicas yo a los 19? Tomar chatarra, ¿qué era? No, yo a los 19 yo ya era streamer, ya hacía Stavis. A los 19 yo estaba en Argentina. ¿Debutando? No, vendiendo camas. Ah, sí. Chanti ha tenido mucha cancha, bro. Yo tenía mucha cancha, yo estaba en Argentina. ¿Cuánto tiempo se quedó vendiendo camas? Tres meses. No sé, buenas camas. Camas buenas. Chanti, ¿cómo vas a decir? Yo no conozco esa historia tuya, bro. Sí, no te conté. Pues yo sabía que estabas en Argentina y te quedaste tres meses. Vendiendo cosas. No iba a vivir, no iba a mantener. No, porque yo no sabía que vendiendo camas. Yo vendía camas, armarios. ¿Y igual las hacías? No. O sea, me las daban hechas y yo tenía que ir a venderlas con una carreta. ¿Qué? ¿Cómo que? Te lo juro, por Dios. ¿Y eras buen vendedor? Pues el primer día vendí cuatro. No, 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 vendedor. Daypan nunca me voy a vender. Solamente vendí el primer día y ya, te lo juro, por Dios. ¿Y ustedes creen que son modelos porque son lindas o porque se ganaron el trabajo de ser modelos? Perdón por la pregunta. Esto, todo es la actitud. ¿Sí? No importa si tú eres muy linda, todo es la actitud. ¿O sea que nosotros podríamos ser modelos? Sí. ¿Siendo feos? Sí. ¿Siendo muy poco atractivos? No, no, no nos pueden hacer una demostración de algo. Sí, vay, sí. Sí, o sea, como, 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 digamos, si ustedes están en una sesión de fotos. Ya lo hagan y luego nosotros lo hacemos. ¿Cómo creen? No, primero es ser. No, no, primero es ser. La mujer es primero. Obvio. Es que depende del producto de las fotos. Ajá, no, 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 le están diciendo que es una foto para una portada. Modelo, modelo de hueco. Para una portada sexy. Sí, sí, sí. Pero así como están vestidas. Así, así como están ahí, ya. Y la cámara es esa. ¿Se la van a tomar ahí? Sí, nosotros nos alejamos ahí. Bueno, hagámoslo las dos juntas de una vez. Ah. Bueno, entonces lo hacemos a todos juntos. Va. Uy, pero yo no sé que les voy a dar la foto a los dos juntos. No, 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 pero es que necesitamos que sea una buena. Bueno, ya, va, la cámara, bravo. Tres, dos, uno. Empiezan a posar. Chic, 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 chic. Ya. Dos minutos apenas. Uy, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que Chanty y yo lo vamos a hacer mejor. Uy, yo creo que sí. Háganle. Es que por eso, es que cualquiera. Yo sí. Si tienen actitud, cualquiera puede ser modelo. Vale. Lo borramos. ¿Es una foto en compañías o a individual? No, compañías. Se tienen que coger. Tocando las caras. Ya, déjate. ¿Quieren que seamos sexys? ¿Cómo? Tenemos que estar sexys. Sé, sé. Hacia las mujeres. Háganle. Pero, ¿cómo vamos a hacer sexys? Es que yo con Chanty no puedo. ¡Ay, eso también! ¡Ay, eso me va a dar risa! Lo coge así del cuello, así. Sí, es como así. ¡Qué la chimba! ¡No! No, 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 no. No, pero normal, o sea. ¡Normal! ¿Cómo vamos a hacer sexys con nosotros? Nosotros vamos a hacer sexys con nosotros. ¿Listo? Sí. Que son más altas que yo, voy a hacer una como que me tocó hacer uno. ¿Entendés? No, 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 no. Estoy listo. Empiezan a tirar los sexys y nosotros vamos a tirar las cosas. Puedes entrar en tu mundo y ahí sí. Tres, dos, uno. ¡Chip! 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 ¡No! ¡No! ¡Chip! ¡No! ¡No! ¡Háganle! ¡Pero hey! ¿Qué? Yo... ¡Ah, sí, un modelo, ponando así! ¿Quién la hizo mejor? Yo creo que yo le hice... No, 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 pero de mujeres y hombres. No, claro, decimos mejor los hombres. Es que hablé de un modelo. Es que hablé de un modelo. Bueno, bueno, háblenme un poquito de lo que es ser modelo, ¿ok? ¿No les caen muchos manes así cuando van a modelar algún lugar? No. Tal vez, por ejemplo, en algunas cosas de fotografía, algunos fotógrafos creen que porque uno es modelo se pueden sobreparar con uno. ¿Les ha pasado? Pues a mí sí, pues que me han escrito. Como, ay, a cambio, como que quiero que salgas conmigo y ahora no. Ay, yo diría que te había tocado algo así, eso ya es peor. Oye, pero no, yo creo que es porque... ¿Te puedes correr un poquitico? ¿Perdad, un poquitico? Ahí, ahí. No, pero no tanto. ¿Y si fuéramos webcam, qué nos podrían hacer entonces? No, nada. Uy, no, pero qué van a hacer puestas. Ey, es que nosotros nunca hemos conocido una mujer webcam. Yo, la verdad, tampoco la invitaría a un stream. ¿Por qué no? ¿Qué miedo? ¿Por qué? ¿Miralidad? ¿Qué? No. Había mucho miedo. Había mucho miedo es que me graben. ¿También? Que lo graben. Sí, digamos, si yo soy con una mujer, que la mujer me grabe teniendo sexo porque se iría a virar el video, ¿sabes? Eso sería mucha monetización. No. O sea, ese sería mi miedo, la verdad. A ver, respóndame en esto, que necesito un hombre para darles un primer beso. O sea, ¿cuál es el procedimiento? O puede ser el mismo día. Puede ser, si te gusta, ya te... Por ejemplo, si a mí una mujer me gusta, yo me la beso de una. Yo también. Esa es la vida. Pues si me atraen. O sea, obviamente que sea como caballero, que me trate bien en el momento. Sí, con ya. Eso es uno. Sí, sí. ¿Está bien así de una uña arriba o una uña abajo? ¿Qué? No, está bien. ¿Está bien así? Sí. Ok. Digo que si te ves como muy abajo por la cámara, ok. No igual, yo soy muy alta. Ah, bueno. ¿Cuánto me dices? ¿Cuánto me dices vos? Uno sesenta y cinco. O sea, que soy más alta que yo. Yo creo. Uno sesenta y cinco. Sesenta y cinco. O sea, que vos, ¿cuánto me dices? Uno sesenta y ocho. Uno sesenta y ocho. Uy. Sentiera, no. O sea, no hay tan bajito. Debe ser también por los sacones, ¿no? Sí. Pues con los sacones, como una de tenta. Y que hubo pasado, te subí ahí. Uy. No, pero es agua panela. Sí. Háganle pues. No, no, no. Tómese el agua panela. No, es como una invitada. Claro. Yo sola. No, y Angélica. No, pero ya le tocó ese, le tocó ese a ella. Sí, le tocó ese agua. Es que, es que tú tienes un abdomen más grande. Claro, más largo, más largo. ¿Qué? ¿Qué más largo? Se demora más en bajar. ¿Qué tiene que ver? Se demora más en bajar. En producir la melatonina para que vayas tu trabajo. Y ahora te estás hablando. Ay, es que se demora más en bajar. Eso se demora más en... Qué homen. No, es para los riñones. Por el abdomen. El abdomen me lo engordó. Uy, bro. Esto va a quedar tan purgado el día de hoy. ¡Purgado! Mira eso. No. No lo digo. Igual, literalmente casi. Exacto. Bueno, ¿qué ha analizado nosotros dos por el momento? Sí, eso, eso. ¿Qué ha analizado? No sé que es un bandido. No, pero... Anal... No es lo que yo dije. Lo que tú piensas, lo que tú piensas que soy. Bueno. ¿Eh? Bandido. ¿Y yo? Pues que eres muy abierto con la gente. De decir las cosas. Obviamente como tú dices. Tú eres más... Tranquilo porque cuando te vi no me saludaste. No te presentaste. ¿Sabes por qué soy así? Porque me gusta ser aquí otra persona. Ya bueno, digamos, soy... Soy una persona más tranquila porque me gusta que todo se desarrolle acá. Así pillas. A mí no me gusta mostrar al comienzo cuando estoy allá. Para que en realidad se den cuenta lo que soy yo aquí. ¿Y qué deducís vos de ella, Chanti? Yo la verdad deduzco... Que es sexy. No, pues no tienes que... No, no, espera que yo no estoy empezando. Ok. Que es parchada. Pues... Se ve maligna un poquitico. No sé, algo me lo dice. ¿Qué es maligna? Maligna. Maligna. Ah, maligna. No sé, por ejemplo, tu mirada. Tienes mirada de mala. Sí. Y siento que si te hubieras ido, les pegarías muy duro. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé por qué, weón, la verdad. ¡Ay, no! Bueno. A ver, te siento que sería una mamá que le pega a los hijos, bro. No, 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 no. Yo creo que diría una mamá muy parchada. No creo. Yo tampoco. ¿Tú lo querías parchada? Pegándole parcha a tus hijos de las golpizas que le pegabas. ¡Ay, no! Bueno, yo de Angélica, yo deduzco que Angélica... Yo deduzco que Angélica es... tierna, pero bastante juguetona en la cama. ¡Qué f***! No, pues, eso es lo que estoy deduciendo, ¿me entiendes? O sea, es que... una gatita juguetona... ¡Una gatita, ñau! ¿Dejabas que le buscí barcandela en el ano? ¡Sí! ¡Mira, no es una tigrela y una gatita! Seguí empezando, seguí empezando. Tierna, un poquito juguetona. Es sana. ¿Sana en qué? Sano, o sea, es una pelada sana, no le mete a la... ¿Vos no es sana? No está mal relacionada. ¿Vos le mete al Tussi, sí? No le mete al Tussi, ¿no? ¡Ja! ¡No! ¿A la yerbita, nada así? ¡No es probado! ¡Ah, ya! ¡Ah, a la Witsi! ¡Ah, a la Witsi! Ahí está. Yo siento que a Angélica no... O esa me le mete mucho a la yerba. Mentira. No, no, yo sí soy un fumador. A mí me encanta. No, profesional. No, profesional no, por hobby. Por... Por deporte. Y bueno, y ya. ¿Y qué más de Angélica? Eh... Trabajadores. Siento que no les pegaría a los hijos. No, es que no los tendría. No, ni siquiera los tendría. Pero bueno. Yo siento que sí los tendría. Yo también siento que sí. No, casi... Pues, no sé. De pronto vamos a ver a Angélica analizando la situación, pero que no hay. Eso porque estás de pronto muy chinga, muy pelada. Pero es que pegarle a los hijos ya. Las mamás de esa época no le pegan a los hijos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mi mamá le pega una golpiza a mi sobrino. No, eso no cambia. Eso siempre va a estar. ¿Vas para corregir? Yo siento que si yo hubiera tenido una buena mano de mi papá, yo no hubiera sido tan ladrón, weón. La verdad. ¿Crees que ha sido la mejor persona? Sí. Pues... Más frágil. Obvio, hubiera dejado de robar tanto. Y cositas así. Qué putas. A ver, porque es por engañada. A canalizando la situación. No, yo la verdad. Siento que también, Amélica, es muy parchada, se ve que es buena gente. Eh... ¿Qué más cosas? Yo soy pues solo, mano. Una mamá pegona. Es que ¿sabes qué? No eres mala, sino que siento que eres más... Por tu cara. Es que vos tenés cara de mala, parce. Sí. No sé de tu cara. ¿De mala gente o qué? De mala. Mala, mala. No... Yo creo que es por la mirada, ¿no? Sí. La mirada ayuda mucho. Es que ella es muy expresiva. La verdad. Exactamente. Es muy expresiva. Sí, a veces. No, a veces... Siempre. Siempre. En todo momento. Si ella se ríe, se nota mucho que se ríe. Como... Me la habrá visto ahorita cuando se ve aquí. Es que... Hola, papacito. Claro, es que es muy... Es muy expresiva la verdad. Es que... Uy, qué bien. Es que... Bueno, ¿qué te parece Chanti físicamente? Sí. No, pero... No, pero... O sea, si tú tuvieras ido acá algo bonito de Chanti, ¿qué sacarías ahí? Ríe, sí. No sé. No sé. ¿Cómo crees que me ríe, pues? No sé. Pues la sonrisa... ¿Qué más? ¿Qué más? Es que yo no miro lo físico, más como actúa la persona. ¿No te gusta el físico? Pues a mí literalmente no. ¿Te meterías con un gordo? ¿No? Si... Si... Si tiene una actitud buena... Uy, se cree... Pues... Tiene buena actitud, sí. Pero... O sea... Seguro. Pero si tuvieras que tocar algo bello de Chanti. No, Chanti tiene bonita sonrisa. No, Chanti tiene bonita sonrisa. No, Chanti tiene bonita sonrisa. Si, 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 si. Son provocativos, la verdad. Ok. La verdad, sí. Por lo menos. Bueno, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Dilo, bro. No, no, no. Pues yo realmente soy un poquito sarcástico. Para decirles, a mí no me gusta. Yo nunca digo nada. Norma, dígalo que yo no me ofendo. Si escogerían, entrega a todos. Dame un beso y haría un beso a ella. No, no. Si escogerían, entrega a todos. No, no, no. ¿Por qué? Por los labios. Por los labios. Pero si antes que los hombres se miran mucho los labios cuando hablan contigo. Sí, me lo han dicho. Sí, porque es que tienes unos labios carnudos. Sí, esas. La verdad. Sí, unos labios carnudos. Y no, 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 no están inyectados nada. ¿Estás operada de algo? No. ¿Alguna de las dos se ha operado de algo? No. No. Bueno, yo digo de Angélica. De Angélica. Lo que más le resalta. Los ojos. También los ojos. ¿De Angélica? Ah, sí, ya tiene unos ojos bonitos. Sí. Tienes los ojos remelos. Sí, sabe. Vamos a ver los demonitos. Sí. Tienes los ojos oscuros. Sí. A mí me gusta la sonrisa de Angélica. Muy Angélica. Sí. La verdad. El nombre resalta con ella. Sí. La verdad. El nombre resalta contigo. Bueno, ahora de mí. A mí me gusta mucho que me digan cosas. Bueno. Pero a mí me digan mucho. Claro. Algo bonito de mí, porfa. En piedad. En piedad tú. No. 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 A mí me gusta mucho, wey. No sé. Como las cejas y los ojos. Y los labios también. Todo pues. La cara. No, no. ¿Y tú? Es que la atajó. Ah. No, la gente dijo. Ey, pero esa gente está envidiosa, pa. A lo bien. Real. Y tú, tú. Los labios. Los labios. ¿Ya me los tengo carnudos? Sí. Sí. Pues yo no puedo decir eso, bro. No. 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 No, bro. Los labios carnudos son importantes, muchachos. Real. Los labios no son carnudos. Son chiquiticos. Son delgaditos normales. Tienen de dónde agarrar. Pero no son tan delgaditos. Por ejemplo, hay personas que los tienen tan delgaditos que es como que. Con la boca. Por ejemplo, me ha pasado. Juanes. Juanes no tiene labios, weón. ¿No has pichado? Ay, no. Yo nunca le traigo la boca, weón. Marica de Juanes. No le ha pasado que piense. O sea, una persona que los tiene muy chiquitos es como que la vas a besar y como que no sabe cómo se abrir más la boca. Entonces, se besa mucho. Pero, ¿para dónde le ha que ver mucho la boca? No, pero una persona que casi no tiene labios. Ah, sí, obvio. Y los labios carnudos sirven para muchas cosas, bro. Demasiadas, yo me imagino. ¿Para qué? Demasiadas cosas importantes en esta vida, la verdad. ¿Para comer? Claro. Claro. El novio. ¿Para amasar bien la comida aquí? ¿Ah, sí? No. No va a salir la baba, acaba así cuando usted está durmiendo. Cuando usted está durmiendo, ¿qué? No le va a salir tanto la baba porque tiene labios muy gruesos, entonces la boca va a estar amasada. Que no le va a salir tanto la baba. No. Jajaja. No. 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 Vamos a70 im Vai. Gracias por ver el video